Chabá! Chabá! Ah, abuela, abuela, ¿qué haces? ¿Qué haces, campeón? ¿Qué? ¿Y los ridículos no están? Están trabajando ¿Y vos cómo andás? Uy, a este con qué grúa lo levanta Esa mina me tiene loco O sea, por ahora la hago el barrio No te va a dar bola Es una mina difícil A mí me rebotó el otro día Lo único que le pude sacar es que se llama Bárbara Vos sos un nabo, Gustavilla ¿Me dejás a ver? Le va a cortar el rostro Dejá, que a fuerza de golpe se hacen los hombres No lo puedo creer Pero le ganamos Le ganamos Bueno, mañana ponemos la revancha Chau, chicas Chau, hasta mañana Le ganamos Le ganamos Hola Mirá, yo siempre te veo por acá Y bueno, como yo también vengo bastante seguido No sé, pensé que podríamos ser amigos Sí, a lo mejor Lo que pasa es que yo no tengo ganas a hacer nuevas amistades ¿Ok? Bueno, pero no te confundas Lo único que te pido, bueno, es un rato para que charlemos Como una onda, nada más Sí, seguramente Lo que pasa es que mi amiga y yo estamos hablando de algo importante Y si no te molesta, ¿te podés ir y dejarnos sola? Ok Gracias Pero no vamos a volver a ver ¿Por qué le cortaste el rato así? Porque es un plomo Porque los chicos de este club son todos calentados Más, ¿qué le pasa a Fede que hace varios días que no viene? Bueno, desde que rompió con Mina está un poquito triste, ¿sabés? Sí, mal de amores que le dicen Ay, sí, lo sabré yo Pero dígame, señora, ¿se pelearon para siempre? Dele cuente, cuente ¿Pero usted que está esperando las últimas noticias para ir al mercadito? ¿Ah? ¿Pero qué sugiere usted? ¿Usted qué se piensa? ¿Que yo soy una chusma? Usted me ofende, señor, me ofende Yo la mato por algún momento esta, ¿eh? No, bueno, bueno, bueno Pero que primero deje la leche salvida En eso es una genia ¿Cómo? No, bueno, está bien, está bien Mátela cuando quiera Total, una merienda la hace cualquiera Yanny, Romy, cualquiera ¿Pero tan mal está, Fede? Bueno, lo que pasa es que cuando uno rompe un noviazgo se pone muy triste Pero ella se va a poner bien, no te preocupes ¿Y si Fede está así como está la mina? Porque a ella le engañó A mí el que más me preocupa es Fede Tendríamos que conseguirle una mina Ay, ya le salió el gusano baboso y machista Al final, cada vez que te enamoras sufrís Yo creo que nunca voy a tener un novio Solamente amigobios Bien, ya digo Ah, pero eso sí El único amigobio voy a ser yo No, el tuyo también, no te preocupes ¿Qué dijiste, nano, vos? Nada, don Enrique Estoy pensando en mi futuro Lo que pasa es que yo quiero llegar lejos ¿Sí? Y vas a llegar lejos De la patada en el... ¡No, no, no! ¡Qué cansancio! No me la puedo sacar de la cabeza, abuelo Ya no sé qué hacer para conquistarla de nuevo Lo importante en estos casos es ir de frente Lo que pasa es que ella es una mina muy dura No me deja ni empezar a hablar Bueno, entonces hay que volver a lo tradicional El ramo de flores Hacerle guardia con el ramito de flores en la mano ¿Te parece? Pero se lo dice a tu abuelo que se ha gastado fortunas en florería, viejo Ah, bueno, está bien Ahora, eso sí me tenés que dar unos pesos Porque no tengo un mango para las flores, ¿eh? Me garcó Me garcó Salió pijotero como el padre Voy al ataque de nuevo Si no te da bola, Marcelo Gustavito, vos déjame a mí Este se manda solo, no muere Dejálo que así va a prender Después de que lo rebote, va papá Y vamos a ver de quién es esa nena En un par de días viajo a Mendoza a buscar a Pablito ¿En serio? ¡Qué bueno! ¿Necesitas algo? Bueno, no sé Perdón, chicas ¿Puedo sentarme? No Bueno, pero entonces hay un problema Hay un problema porque está en la mesa donde siempre me siento yo ¿Y ahora qué hago? Bueno, sentate Ah, disculparnos, la verdad que no sabíamos Bueno Vamos Ah, y que la disfrutes, ¿eh? Pero, chicas, esperen Chicas Chicas Pobrecito, me parece que no entendía nada Ay, por favor Ojalá que no moleste más Mira, te invito un taxi Como no, cariño Vamos Vamos Ay, yo Hola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tene, ¿qué haces acá? Nada. Bueno, sí, en la realidad vine a traerte estas flores. Gracias, pero no entiendo nada, ¿eh? Ajá, ¿estás bonita porque te engancheco que te tengo en el tachero, eh? Tene, no seas tarado. Yo a vos no te entiendo. Te enganchás con el primero que se te puso en el camino. Te comportás como si entre vos y yo no hubiera pasado nunca nada. Y vos te comportás como un nene. Yo estoy muy arrepentida de que entre vos y yo haya pasado algo. Pero por suerte, ya fue. Gracias por las flores, pero no las quiero. Soy tarado, soy tarado. Tenés que controlarte, Fede. Pero no puedo, no puedo. Basta con verla con otro flaco para volverme loco si todos se la quieren tranzar. Lo que pasa que, Mina, está muy fuerte. Decí que vos sos mi amigo porque si no, ¡sácate! Me la llevo al sótano. ¿Pero qué decís? Vení por acá, vení por acá, vení por acá, vení por acá, vení. ¡Es un león en celo! Mina, bueno, no sé qué decirte. Bueno, Mina, sí, tenés razón, fue una pendejada. ¿Pero qué le vas a hacer? Mira, no le des importancia, ya está. Bueno, ya se le va a pasar, déjalo. Bueno, ok, calmate, ¿sí? Bueno, besito. Chao. ¿Cómo puede ser? ¿Qué te pasó, nena? No, Federico está loco. Es un escándalo, mira en la puerta de la casa porque se pone celoso al taxista que la lleva. ¡Bes, qué chico! Bueno, tiene un metejón padre. Ay, papá. Che, hablé con Fede. Si sigue mis consejos, todo va a salir de diez. ¿Qué pasa? Que con tus consejos quedó de cuarta. Pero qué mina jodida, loco. ¿Cómo puede ser que nadie pueda transérsela? Eso porque todavía no lo intenté yo. Pero callate. Vos no lo intentaste porque sabés que vas al muere. ¿Al muere yo? Escuchame, todavía no nació la mina que me corte el rostro. A esa bárbara, en la primera de cambio, me la transa. Ok. ¿Qué apostamos? No, no, no me siento bien. Me voy a quedar acá. Cualquier problema me llamás, ¿eh? Chao, chao. ¿Pero quién puede ser ahora? ¡Ya va! Ah, hola. Hola, ¿qué es el viejo que me dejo? ¿Qué? ¿Fresco y va tanto a usted? No, están trabajando. Pero de hecho no puede seguir así. Hijo, yo vine para ayudarte porque quiero... que hablemos de padre a hijo, ¿no? ¿Eh? Sin pedos en la lengua. Estoy segura que Kike va a encontrar las palabras justas para hablar con Fede. A lo mejor de su mano encuentra la luz. ¿Habrá llevado la linterna? Digo, la Biblia. Una torranta, ¿entendés? Otra chica atorranta. Aparece, papá. Pero claro, querido. Por supuesto, como no me va a parecer. Una chica atorranta, al lado tuyo, le va a dar celosamina. Eso no falla, viejo. Bueno, el abuelo me dijo que lo de las flores no falló y mira lo que pasó. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el viejo que usa técnicas... ¿Eh? Viejas. Del fin de siglo. Los papás es del fin de siglo. Esto es distinto. La vida hoy cambió mucho. Mucho más competitiva. La sabermética, la electrónica, todo esto. O no. Bueno, eso sí. Más que más competitiva. Cuando mira te vea con otra chica de brazo, te cuelgas del cuello. Por supuesto. Papá, ahora me siento el mismo ganador de 100. Sí, señor. Venga, un abrazo para acá. Venga. Como te quiero. Te es mi... Yo siempre supe que lo soy de mi hijo. Yo siempre supe que lo soy de mi hijo. I like it. The kind of eyes that could just start a fire. Yes, I like it. Street wise. I don't wanna. I fit you on and I watch you do. ¿Y qué le parece? ¿Funcionará? Sí, dárselo siempre funciona. Sí, pero ¿de dónde vamos a sacar una mina que esté refuerza? Ven, ven que ustedes... Ustedes no piensan. Díselo menos, Camino. ¿Cómo lo de menos? ¿Cómo haces muchacho? Cuéntenme Pará, pará, que eso no importa, cabezón Voy a llamar a Caro, la de la facu, ¿se acuerdan? Esa con la que trancé Esa Esta chica es un minón ¿Está fuerte? ¿Por qué no me la presentan? Hola, Caro Federico habla Sí, ya sé que no te llamo nunca, pero yo siempre me acuerdo de vos ¿Cómo para no acordarse es un adiós? ¿Por qué no me la presentan? No, no, a vos no ¿Me podés hacer un favor grande, Caro? Carolina es una potrara, que ya vos lo sabes, hermanito Me voy, me voy al sótano, Carolina, me dio vuelta la cabeza Pero si no me conoceré por foto Mi generación es más fuerte ¿Por algo está el cabezón? Venite con esa ropa que a mí tanto me gusta Fede con otra niña Lo odio, claro Lo hace a propósito para resfregármela por la cara Hola Necesito un par de cuchas para lavar unas sábanas ¿Sabes lo que pasa? Es que anoche se quedó la gorda a dormir en casa, ¿viste? Toma, nene Dame Falta un peso Toma dos Uno para vos ¿Qué es lo más odienes a Mina? Te pide el odio Yo le voy a pasar un toque de veces por acá Debe vivir cerca Mirá, si vos te la levantás Nosotros te bancamos las vacaciones en Pinamar Ahora, si no te la levantás Los banco yo a ustedes Pero eso no va a pasar, Gilún Yo no pierdo nunca una apuesta Allá viene Ahí voy ¿Y qué vas a hacer? Elemental Lo primero que tengo que hacer Es llamarle la atención para que se acerque ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En caso, Dios no lo quiera, de que la ataquen por la calle, una rociadita al atacante y lo dejas fuera de combate. Pero esto es una exageración. No, eso es un aerosol. Pero de qué se ríe, por favor, que están pasando cosas terribles en la calle. No, eso es verdad. Más vale prevenir que lamentar, digo yo. Si no, vos llegás sola y muy tarde a veces, ¿eh? Tu mamá tiene razón. Gracias. Bueno, es que me voy a trabajar porque si no voy a llegar tarde. Bueno. Bueno, chao, abuelo. Adiós, amor. Beso. Adiós, amor. Adiós, beso, 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 sol. Pero qué bueno. No, mire, cuando venga Francisco, si se hace el vivo, a él y a cualquier otro atorrante que se quiera propasar, una rociadita y lo dejo fuera de combate. Qué guita tirada a la basura, ¿eh? Porque ese aerosol, la carancha no lo va a entrenar nunca. No, mire, cuando venga a entrenar nunca. Bueno. No, mire, cuando venga a ir a tierra, no se quita 1945. Dije ganar nunca. detach transition,lvania y la carancha no lo va a entrenar nunca, va a entrenar nunca. ¿Querés que te traigamos un sándwich? Te vas detrás del arbolito y te lo morfás escondida. No, jamás. Yo puedo contra el hambre y contra el frío. Vaya. Chao, Fede. Espero que Mina me dé bola cuanto antes porque si no voy a transformar en un pingüino. ¡Qué frío que lo parió! Qué suerte que tu vieja te lo había comprado. Sí, la verdad. Porque si no lo había tenido encima, no sé qué me hubieran hecho esos tipos. ¡A verlo! Oye, buena cosa. ¿Y Fedeco no va a venir a trabajar? ¿Y tampoco? Tu hermano está re loco. Se puso a hacer una huelga de hambre frente al lavadero donde trabaja Mina. No te lo puedo creer. Sí, en serio. Dijo que hasta que Mina no le dé bola, no se va a mover de ahí. ¡Ay, qué lindo! Así que gracias a esto... ¿Y cómo hiciste? ¿Pero está así? ¡No! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡No, pero Pedro! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡Ay, llévate Gil, que los clientes se van a espantar! Tengo miedo, hermano. Si no logro ver de nuevo, siento que me va a faltar algo. Esta mina va a ser dura. Muy dura. La mina me va a oír. Me va a oír. Pero antes me voy a comer algo. ¿Y no me vas a contar qué te pasó? Ya te dije, mami. Me golpeé cuando al rugby. Bueno. ¿Atendés? ¿Son los chicos? ¡Hací a los que yo no estoy! Ah, ahora entiendo qué te pasa. Seguramente te peleaste con alguno de tus amigos... Mami, ¿atendés, por favor? ...si no me lo querés decir. Está bien. ¿Hola? Marcelo, ¿cómo te va? No, no está en este momento. Bueno. Bueno. Ajá. Se lo voy a decir. ¡Chao! ¿Qué querías? No sé. Simplemente dijo que te mandaba saludos una barra brava, ¿puedes decir? ¡Qué hijo de...! ¿Pero qué te pasa? Ahora más que nunca les tengo ganar la apuesta. Bueno. Qué sé yo. ¿Qué...? ¿Dónde vas? Voy al club. Tengo mucho que pensar. ¿En qué andará el atorrante este? Seguro que detrás de una chica. Yo me voy al mercadito. Y me voy a llevar el aerosol paralizante por las bugas. Por favor, no me voy a acordar de eso ahora. Bueno. Gracias a Dios, a Barbie no le pasó nada. Bueno. ¿Qué clase de tipo son? ¿Atacar a una chica así? ¿Qué país? ¿Qué es esto? Dios, señor. Son unos degenerados. Pero hasta yo misma estoy dispuesta a hacer un curso de defensa personal. No, no hace falta. Vos montaron la cabeza y salen rajando. Vio que es el que empieza. Siempre es el que empieza. También usted es un pájaro de mal agüero, ¿no? La cuestión es que Bárbara pudo con ellos. Bueno, eso es verdad, ¿no? ¡Esa es mi hermana! ¡Ay, es mi ídola! ¿Será cierto? Capaz que esos tipos los mandan los fabricantes para hacerle creer a las minas que esos aerosoles sirven. Bueno, no sé. Yo haría eso. Siempre el mismo, vos. ¿Vamos? Vamos, vamos. Maquero, Sol. Acá no hay nada mejor que un buen guardaespaldas. Permiso. Voy a cuidar a las chicas. Lo de este enano es grave, ¿verdad? Sí, sí. Yo ya me lo veo en el Mercado Central. Ah, pero qué minón, hermano. Es de las que me dan vueltas estas. A mí también. Pensar que yo acabo de perder a una mina que está. Ah, pero es mucho mejor que esta. ¿Ah, sí? Sí. Y yo ando atrás de una postre y todavía no me la puedo ganar. Pero la que yo te digo tiene el doble de goma. No me digas, pero es una gran mujer. Tranzátela cuanto antes. Eso es lo que quiero, pero... ¿Cómo puede ser que haya salido sin la guita? ¿Te pasa algo, flaco? ¿Eh? ¿Te pasa algo? No, 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 no. No, no, no. ¡Oh! Bueno, la verdad es que yo le metí los cuernos, ¿no? Fue una estupidez de mi parte. Y ella no me quiere perdonar y eso me tiene mal. Loco, yo hice una apuesta y ahora no sé qué hacer para enganchármela. No sé, loco, a mí nunca una mina me costó tanto laburo. ¿Una apuesta? Bueno, esa es mi especialidad, si querés yo te doy alguna idea, algún concepto, va, si no te cae mal, ¿no? Al contrario, loco. Si yo necesito hablar de esto, ya no sé qué hacer. Además, si querés hablamos de lo tuyo. Yo estuve dos años de novio. ¿Sabés la cantidad de veces que me pelé y me apelé? Tu aporte, bienvenido, hermano. Hola, mina. Rodrigo habla, ¿cómo andás? Disculpame que te moleste, pero... ¿No andas Fede por ahí sentado en la vereda? Ah, gracias. Estamos preocupados, claro. Bueno, bueno. Bueno, chau, chau, gracias, ¿eh? Estuvo ahí hasta hace dos horas. ¿Entonces se pasa esperando toda la noche? Ay, eso es un amor. ¿Cómo me gustaría que me quieran así? Pechocha, yo por vos sería capaz de hacer huelga de sótano. Pero qué tarado que sos, ¿eh? Bueno, chau, me voy a casa porque no me estoy sintiendo bien. Chau, chicos. Pero, ¿pero quién entiende a las minas? Le estoy ofreciendo lo más sagrado que tengo y me corta el rostro. Bueno, está en mi casa. Ah, la familia está en el jardín. Vení que te los presento. Tendría que ir al baño. Eh, anda, está arriba, ¿eh? La puerta izquierda, sí. ¿Te has puesto que venís al jardín? Listo. ¿Eh? Vamos. ¡Vamos! ¿Vamos, Liz? Sí, mamis. ¿Podés venir un momento, por favor? ¿Cómo no? ¿Qué necesitas más? Ah, quería saber si lo viste en Fede. No. No, no, no lo vi. Lo único que sí es que estuvo haciendo huelga de hambre en frente del trabajo de Mina. No me digas. Sí. Sí, le picó fuerte esta vez, ¿eh? Sí, está enamorado. Ay, mamá, vos sabés que mirá. Me va a recostar porque tengo como contracturado el cuello. ¿Qué, te duele el cuello? Sí, no sé por qué. A ver, chiquita. A ver, respira. Ay, 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 qué lindo, mamá. ¿Te bancó el almuerzo? Sí. Pero qué es gaucho, ¿eh? Sí, es muy macanudo. Es una torrante. Es socio del club también. Fija que terminan amigos. El flaco apostó que si se ganaba en a Mina, los amigos le bancaban unas vacaciones. ¿Pero que la chica me dio la torrentita? Sí, papá, pero para que se la estén jugando en una apuesta muy santa no debe ser, ¿no? Sí, ¿cómo va el problema, tío? ¿Se la gana o no se la gana? Eh, eh. Qué solita está, pobrecita. ¿Cuánto le llegará su príncipe azul? No, es una reina, una reina. Está dando un laburo que parezco Leonardo de la corte. Pero ya va a caer. Qué fe se tiene, parece un 10, ¿eh? Vos no aflojés que las más difíciles después son las más fáciles. Eso lo decía yo cuando tenía tu edad. Sí, 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 hace tiempo, sí, sí. Tiempo pasa, pero las técnicas de levante no cambian, ¿eh? Ah, mamita, digo, esa es mi mamá. ¿Qué tal? ¿Tu mamá? Sí. Yo creía que era tu hermana. ¿Cómo le va, señora? Hola. Es un carita, Macaya. Ah, Barbie, están todos en el jardín, ¿eh? Bueno, gracias, Barbie. Ah. Basta de esa, señora. Vamos a vivir. Bueno, me voy al club. Muy bien. Cuidate, nena, ¿eh? ¿Vos sabés que estuvo Federico con un amigo? Nos reímos tanto. Che, qué chico divertido, ¿no? Y atorrante. A Fede se le pega a cada uno, ¿no? ¿Y es buen mozo? Bueno, la verdad que sí. Perdón, pero sí. ¿Bueno? Un día de estas le digo a Fede que me lo presente. Bueno, Diego, y este es mi boliche. Puedes venir las veces que quieras, ¿eh? Está muy bueno. Sí, está bien. Bueno, Mato, Fede, voy a hacer tu consejo. Sí, sí, hacel la de tímido que con esa mina no vas a fallar. Yo voy a seguir el tuyo. Te va a resultar. Va, por lo menos a mí la del accidente me trajo mucha satisfacción. Bueno. Bueno, loco, yo me voy. Bueno, nos vemos. Chao. ¿Y vos desde cuándo aceptás consejos de extraño? Ah, no, no digas que la cabezón. Este es un vago buenísimo que me dio una muy buena idea para ganarme a Mina de nuevo. Ahora, me tienen que ayudar, ¿eh? ¿Se prenden? ¿Qué hay que hacer? Vas a ponerle zapato arriba de la mesa. Está bien que está para comérselo, pero... Flocada. Chicos, me cayó tan bien ese muchacho. Tan bien. Me hubiese gustado que conozca a Barbie. Yo a esa atorrante no le entrego mi hija ni loco. Es una buena persona. Vas a ver que el tiempo me va a dar la razón. No, 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 no. Sí, Mina, es grave. Qué sé yo, andaba deprimido y pensando en sus problemas. De repente cruza la calle y no ve la moto. No, 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 era un auto. Aunque creo que fue un colectivo. La verdad, la verdad, Mina, a vos no te puedo mentir. Fue un camión con acoplado. Hola, hola. Pero no te asustes, zafó. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. No, no, le va a ser muy bien. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau, chau. Ya salí para el loft. Vamos a apurarnos. Vamos, vamos. No, no, vos quedate. ¿Por qué? Alguien tiene cuidado con los boliches. Perdóname, a mí siempre me pasan estas cosas. No, no hay problema. ¿Sos socio del club? Sí, pero vengo poco. No tengo muchos amigos. En realidad no tengo ninguno. Bueno, ya está. Tomá. Gracias. Por ahí vos estás esperando a alguien y yo mejor me voy. No. No, no estoy esperando a nadie. No puede ser, Romano, se la está enganchando. No me inquieto imaginar el verso que le estará metiendo. Pero qué tímido que es. Por fin alguien que no me avance a lo baboso. A esta ya la tengo acá, ¿verdad? En un ratito la tengo comiendo de mi mano. Qué genio que es Fede. Pero, Fede, ¿cómo cruzaste sin mirar? Y a lo mejor estaba buscando que me pasara algo así. ¿Tus viejos qué dijeron? No, todavía no saben nada. ¿Cómo no saben nada? Pero hay que avisarles. No, no, no. No, 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 no. No quiero que se enteren, no quiero preocuparlos. Fede, ellos tienen que saber que tuviste un accidente grave. No quiero preocuparlos, ¿entendido? No lo contradigas, mina. Parece que el accidente le afectó la cabeza. Bueno, Fede, nosotros nos vamos. ¿Cómo que se van? Sí, sí, tenemos que trabajar. Cualquier cosa, llamá, ¿eh? Pero, pero yo no me puedo quedar a cuidarlos. Yo también tengo que volver a trabajar. Bueno, bueno, anda, anda. No es tu obligación quedarte. Anda, mina, por favor. Yo me la puedo arreglar solo, anda. Eso no te puedo dejar así, Fede. Eso voy a zamarar el trabajo a ver si me dejan faltar, ¿sí? No, no, no. Anda, yo me la puedo arreglar solo. Yo me la banco. Ay, 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 ay. Ahí está el teléfono. Bueno, Chaya, me voy al baño y vengo, ¿sí? Bueno. Perdóname, Fede, pero no me banque más y vine a verte. ¿Cómo anduvo todo? Mina se tragó el verso del accidente. Reconozco que es una buena idea para ganar Mina, Fede. No, no tenés vergüenza, José. Ahora sí que podés olvidarte de mí para siempre. ¿Metí la pata? Yo te voy a meter estas patas, ¿sabes dónde? No, Fede, no, 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 no. Vení por acá, Fede. ¡No, no, no, no! Ay, Nico, ¿cómo fuiste a hacer una cosa así? Estoy desesperado, Barbie. Yo no puedo vivir sin ella. ¿Por qué no hablas con Mina y le decís que la amo, eh? Bueno, yo mañana la voy a ir a ver. Pero por si acaso no te haga situación, ¿sabés? Bueno, voy a buscar café al fondo que no va. Y ya vengo. Bueno. ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo estás? De primera. ¿Te vengo a dar las gracias? Voy de prima con tu consejo. Ah, bueno, ¿tuviste más suerte que yo? No me digas. Sí, lo que pasa es que es una mina muy dura. ¿Querés tomar algo? No, nada. Me voy rascando el cumpleaños. Después te llamo, ¿sí? Bueno, tímido, ¿eh? Acordate, siempre... Fede. Sí. Te tengo que olvidar y contarte algo, ¿no? ¿Qué? Conoce un chico bárbaro. Ay, no sé, es re tímido. Ojo con los tímidos, ¿eh? No sé, nunca pensé que me iba a enganchar con un chico tan tímido. Ay, cómo me gusta verte así, feliz. Ay, nena, nena, anda con pie de plomo, por Dios. Qué cansancio. A ver, chicos, que les traje algo para los tímidos. ¡Ganme, mami! Cuidado. Uy, no te puedo creer. Permiso. ¡Ganme, no! Ahí está. Bueno. Decime, Diego, vos ayer saliste de lentes muy formal. Sí, mami. ¿Ah, sí? Les jugué una apuesta a los chicos y creo que gané. Tenemos que reconocer que nos estás ganando. Sí, pero no solo la apuesta. Barba es una gran mía. Nunca conocí a alguien así. ¿Te estás enamorando? Bueno, parece que Barba está muy entusiasmada, ¿eh? Bueno, si es un buen chico, qué problema. Espero que sea lindo. Y con plata. Porque que sea bueno nada más nos sirve. No, mira la marcha, vos. Vamos de nada, vamos que tenemos que hacer compras. Hasta luego, potos. Chao, bebida. Chao. No, no te voy a extrañar. Ya te estoy extrañando. Sí, mi amor, sí. Cuidado con lo que compras. ¿Cómo le habría ido a Fede con Mina? ¿Y a Diego con la loquita? Ese con la cara de atorrante que tiene a esta altura del partido ya. ¡Fua! No, no, Barbie. Lo de hacer fue la gota que colmó el vaso, ¿entendés? ¿A vos te parece que yo puedo poner a Pablito en manos de Fede? Así que hoy es el gran día, Diego. Bueno, bueno, pasá por casa y que te dé algunos consejos. Bueno, chao. Chao, chao, nos vemos. Fede. Hablé con Mina. ¿Queré con Fede en encontrarme acá? Me dijo que me va a dar unos consejos porque hoy... ¿Eh? ¿Cómo viene la mano? De 10. ¿Está buena la chica? Buenísima. 18 años, recién cumplida. Bocato, bicárdena. ¡Vale! ¡Adiós! Y bueno, y si mira no quiere saber nada, a otra cosa. Sol, tenito y sin apuntes. Sí, pero para la próxima vez, chiquito, hace las cosas mejor. ¿Ok? Ok, chiquita. ¿Qué haces, campeón? ¿Qué haces? ¿Por este auto? Sí. Ah, eh... ¡Diego! Llegó Fede. ¿Vos a... ¿Vos a...? ¡Diego! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Hoy es el día. Tengo que sacar el indio afuera. Ahora, ¿cómo hace un tímido? Lo hace de golpe. Si tira la pirileta, a lo bestia y listo. Las mujeres mueren. Sos su maestro. ¿Así que vino, Diego? Sí, está con Fede. Le está dando clases de levante. Bueno, Fede. Me voy a casa a ponerme el infratilio. Bueno. Estoy tan copado, si la vieras. Es como... Como... Como esa que está ahí. ¡Fede! ¡Es esta la mina! ¿Es esta la mina que te quería ganar? Sí que tiene. ¡Bárbara! ¿Qué haces acá? Yo te mato. Cuando hablabas de atorranta, te referías a mi hermana. Mi hermana no es ninguna atorranta. ¿Entendiste? ¡Pará! 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 ¡Pede, Pico! ¡Pará! ¡Pede, Pico! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pede, Pico! ¡Pero no vas a matar! 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 ¿Por qué le me vas a matar así? Porque cuando hablabas de atorranta, se refería a Barbie. Barbie le le da la apuesta. ¿Qué? ¿Qué? Mi hija no es ninguna atorranta. ¿Oíste? No es una atorranta. ¡Papá! ¡Pedico! ¡Papá! ¡Pero no vas a matar! ¡Pero esto es el culo! ¡Pero no vas a matar! ¡Pero no vas a matar! ¡Pero no vas a matar! ¡Pero no vas a matar!